Cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres hispanos y la segunda entre las mujeres hispanas. Fumar cigarrillos es la principal causa de cáncer de pulmón y también aumenta el riesgo de otros tipos de cánceres como cáncer de estómago, hígado, entre otros. Los cigarrillos o puros y pipas de tabaco también aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. Hoy es el mejor día para dejar de fumar. Existen recursos excelentes para ayudarlo a dejar de fumar, incluyendo materiales en español. En Moffitt, nuestros investigadores y médicos usan el perfil molecular para crear estrategias de tratamiento de cáncer de pulmón más personalizadas. Si a usted un ser querido le diagnostican cáncer de pulmón, asegúrese de hablar con su médico sobre esta opción de tratamiento.